En grave riesgo de intervención se encuentra el Hospital Universitario del Valle. Vamos a ese centro asistencial con José Marulanda. José, buenas tardes. El HVS, el principal hospital del suroccidente colombiano. ¿Qué entidad ha revelado que está a punto de intervenir y cuáles son los motivos de esa decisión? Estefany, muy buenas tardes. Mire, según la resolución 1893, expedida por el Ministerio de Salud del 29 de mayo del 2015, el Hospital Universitario del Valle subió de media a alta su calificación de riesgo. Según los trabajadores de esta institución, esto es debido a la mala administración de su director, Jaime Rubián. Que yo soy mensajero, vigilante, no. Es una pelea de todos. Es una pelea de todos los trabajadores que tenemos que salir a manifestar tanta inconformidad que hay en el hospital, compañeros y compañeras. En un mitin realizado a primeras horas de la mañana, los trabajadores del Hospital Universitario del Valle denunciaron que el programa de saneamiento fiscal que estructuró el director Jaime Rubián no nunca funcionó. Y debido a este fracaso, el Ministerio de Salud, por medio de esta resolución, elevó la categoría de riesgo de en medio a muy alto a esta institución, dejándola a un paso de la intervención. Para Jorge Rodríguez, presidente de Sintros Piclínicas, esta situación se veía venir. Simplemente la sintaxis de que aquí hay una administración que no está produciendo los resultados positivos para salvar la institución. Hoy el programa de saneamiento fiscal y financiero que estructuró Jaime Rubián, que fue obligado a presentar ese programa de saneamiento fiscal, no dio, no va a dar los resultados posibles. Según este dirigente sindical, la crisis que atraviesa el HV se agrava con el paso de los días, sin que las directivas presenten alguna solución. Paradójicamente, Jaime Rubián en el diario de circulación nacional sale a decir que la calificación de riesgo algo no significa intervención para nosotros. Es un paso muy, muy certero, muy cercano a la intervención. Por todo esto, los trabajadores piden la renuncia de las directivas de esta institución, en cabeza de su gerente, Jaime Rubián. Pero hoy sí lo quiero decir. Los primeros es el retiro inmediato de Jaime Rubián en la dirección del hospital. Lo primero. Lo segundo, que se nombre una comisión de la verdad, pero que tome decisiones con lo que está pasando al interior del hospital. Este miércoles se realizará un debate de control político en la Asamblea Departamental del Valle, ya que según varios diputados, los directivos del Hospital Universitario deben responder por la difícil situación que vive esta institución. Este miércoles, en Asamblea Extraordinaria, los trabajadores de esta institución definirán los pasos a seguir para enfrentar la crisis que atraviesa el hospital más importante del suroccidente colombiano. Estefán, y esta es toda la información desde el sur de la ciudad, sigue usted con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Gracias, José. Hoy se completan 12 días desde que los desalojados del Jarillón del río Cauca...